...esta iniciativa con nosotros. Hola, muy buenas. Bueno, cuéntenos, ¿esta exposición de Ferrari dónde la podemos ver? ¿Cuántos vehículos hay ahí para disfrute de los visitantes? Denos todos los detalles, por favor. Bueno, pues hemos conseguido reunir los 12 modelos más emblemáticos de la marca. El primero es de los años 70 y el último es de este mismo año. Es un recorrido por estas décadas con los modelos más deportivos, los que han marcado victorias en circuito y los hemos conseguido reunir, los que había por toda España, hemos resumbrado aquí en Madrid, en la ITV CTM, en la que está el Mercamadrid. Y pueden verlo cualquiera que se acerque allí en horario de 8 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente, y la entrada es gratuita. Tengo también entendido que han organizado ustedes lo que han llamado, si no estoy mal informado, una experiencia Ferrari. ¿En qué consiste esta experiencia? Correcto. Entre todos los asistentes se va a sortear una experiencia Ferrari y van a poder conducir uno de estos modelos en circuito, aquí en el circuito del Jalame, en Madrid. ¿Y qué requisitos hay para esto? Simplemente asistir, apuntarse al sorteo, entiendo. Eso es asistir, apuntarse al sorteo, y luego el afortunado para poder disfrutar de la experiencia en circuito tiene que ser mayor de edad y tener carne de conducir. Pues ya lo saben, si les gustan los Ferrari en la estación de ITV cercana a Mercamadrid, en ITV-CTM, tienen ustedes la posibilidad de admirar y contemplar muchísimos modelos míticos de la marca del caballo rampante, de la mano de ITV-CTM. Y damos las gracias a su administrador, a don Carlos Martínez, por haber estado con nosotros para comentarnos esta iniciativa tan interesante. Muchas gracias, don Carlos. Gracias a vosotros.